Música Como vamos a estar viéndonos más seguido por aquí, quería compartirles algo muy mío que pasó hace mucho tiempo. El por qué me alejé de los escenarios, el por qué después de mi embarazo nunca regresé a trabajar. Fueron muchas cosas, un proceso muy largo que pasó. Pues cuando Max nace, a los 15 días, Max empezó como con dolores del cuerpo. Realmente no sabíamos qué le dolía, por qué todo el tiempo se la pasaba llorando. Yo me di cuenta cuando un día dejó de comer y de verdad no quería probar absolutamente nada. Yo le daba pecho, no quería. Después me dijeron que si no quería tomar leche de mi pecho, que tenía que darle fórmula. Entonces, pues pasó, pasaron los días hasta que Max no se le quitaban los dolores. Y el médico me dijo que lo tenía que llevar al hospital. Porque siempre estuve en contacto con el médico, pero pues nunca fue algo que le pudieran detectar desde el primer momento en que yo lo llevé a que lo revisaran. Entonces, me mandaron a casa para que Max estuviera ahí, que estuviera descansando, que lo estuviera yo checando, para ver qué era lo que provocaba. Porque decían que a lo mejor era la leche, a lo mejor eran cólicos, porque normalmente a los bebés les dan cólicos, pero no. Entonces, llegamos al hospital porque ya fue una emergencia y cuando estábamos en el hospital me dicen, le tenemos que hacer unos estudios porque no es normal que tenga una temperatura tan alta, que tenga ese tipo de dolores porque normalmente no los tienen los bebés. Entonces, lo metieron, le hicieron estudios, estuvimos ahí horas. Recuerdo que, no recuerdo bien la hora, pero creo que eran las 3 de la mañana, 3, 3 y media de la mañana, 4 de la mañana. Y a esa hora estábamos en el hospital, estábamos ingresando a Máximo al hospital. Y cuando dieron las 10, 11 de la mañana me dijeron, vamos a pasarlo a un cuarto porque le tienen que hacer unos estudios donde le van a sacar un líquido de la espina dorsal. Pasó, a mí me metieron a ver cómo le hacían el estudio, que por cierto fue una cosa inexplicable. Pasamos de ese estudio a que me dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a meter a terapia intensiva porque empezó como a convulsionarse. Y lo pasaron a terapia intensiva y ahí me dijeron, aquí se va a esperar porque tenemos que hacerle más estudios y más estudios y más estudios. Y al final de todo me dicen, tiene 72 horas para que él reaccione a un antibiótico que le pusimos porque a Max le había dado meningitis. No sabían el por qué, tenían que estudiarlo, llamaron muchos médicos de Chicago, de no sé cuántos lugares, la verdad, porque pues en ese momento uno no tiene cabeza para nada. Entonces fueron los médicos a revisarlo y resultó que pudo haber sido del hospital alguien que estornudó cerca de él y que pues con un estornudo le pasó la enfermedad. Mucha gente decía, ¿se te cayó? Nunca se me cayó Max, nunca se me cayó porque siempre le tenía mucho cuidado por ser mamá primeriza. O sea, siempre le tuve muchísimo cuidado a Max, nunca me le despegaba. Entonces lo más raro fue cuando me dicen, pues es que no damos con qué fue lo que falló, o sea, qué fue lo que pasó para que a él le entrara la meningitis de esa forma. Porque fue una forma muy agresiva la que el cuerpo de Max tomó de esa infección. Pasa que lo pasan a terapia intensiva y estamos en terapia intensiva y me dicen, tiene que reaccionar al medicamento porque son 72 horas las que le damos. Después de esas 72 horas, o sea, no sabemos qué va a pasar. Tal vez pues no lo vuelvas a ver o pues no sabemos, ¿no? Pasa que ya después me dicen los doctores, sabes que Max está reaccionando, poco a poco está reaccionando al medicamento, pero tiene que quedarse en terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sabemos. Si el medicamento de Max, o sea, si Max recibe el medicamento apropiadamente, son 21 días de que Max tiene que estar en el hospital para poder recibir ese antibiótico y poder quitarle completamente la bacteria. Pero a los tres días de que ellos me dicen eso, me dicen, lo que pasa es que la bacteria ya abarcó parte del cerebro, la sangre de Max está contaminada completamente y había dañado también la espina dorsal. Entonces, pues, no entendíamos qué pasaba. Pasaron los días y días y días y me dijeron, son 21 días los que él tiene que reaccionar al antibiótico. Entonces, yo contaba los días y decía, ya van tantos días. Y nunca me le despegaba yo a Max. Solamente me despegaba de él para irme a bañar a la casa y regresar porque me quedaba yo todo el día con él ahí. Y, de hecho, pues, yo bajé muchísimo de peso después de que Max nació porque, pues, yo estaba en el hospital, a veces no comía mis horas. Pues, la verdad, me malpasaba mucho porque yo decía, pues, es que no lo puedo dejar aquí solo. Y mi esposo iba, trabajaba, regresaba, se bañaba en la casa, iba al hospital y ahí se pasaba toda la noche conmigo. Entonces, fue duro, fue fuerte. Y a los 21 días nos dicen, ya no tiene meningitis. O sea, ya se lo pueden llevar a su casa. Y nosotros felices porque dijimos, ya, Max ya sanó, Max no tiene nada, va a estar con nosotros en la casa. Pues, imaginábamos muchas cosas bonitas. Después de eso, nos llevamos a Max a la casa. Y a los tres días le regresaron las convulsiones. Después de las convulsiones, cuando empezaron las convulsiones, después de esos tres días, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a Max al hospital. Yo no me voy a detener porque no puedo dejarlo aquí. O sea, no puedo que Max esté sufriendo y que esté llorando a cada rato por este tipo de dolores que le dan. Porque, pues, realmente yo no sabía que eran convulsiones hasta que llegué al hospital y me explicaron que era eso. Después de que lo llevé al hospital, me dijeron, es que algo pasó que regresó la bacteria. O sea, regresó la bacteria. Y eso nunca pasa. Siempre que se cura una bacteria por un antibiótico tan fuerte, la bacteria ya no regresa. O sea, la bacteria, se muere la bacteria. Como que la encapsularan y después la bacteria se deshace. Entonces, todos se preguntaban en el hospital, ¿qué podrá pasar? ¿qué va a pasar? ¿Por qué le regresó la bacteria? ¿Qué es lo que viene para Max? Porque, pues, Max seguía sufriendo las temperaturas altas. Las temperaturas altas, entonces, lo que provocaba era que, pues, le venían los dolores muy fuertes desde la espina dorsal y le abarcaba hasta las piernas, el estómago, o sea, como que se le apretaba. Las temperaturas súper altas. Y la verdad es que las enfermeras me decían, vamos a ponerle este medicamento, pero tienes que estar vigilándolo toda la noche porque en cualquier momento empieza otra vez y empieza otra vez y regresa y regresa la compulsión. Entonces, lo que hacía yo era estar despierta checándolo y que, pues, la respiración de Max estuviera al 100 porque de repente la respiración se bajaba a cero en las máquinas y de la nada volvía a 100. Entonces, eso teníamos que estar checando. También, pues, había muchas enfermeras que estaban ahí ayudando porque, pues, sí le tenían muchísimo cuidado. Eso sí, siempre el hospital tuvo demasiados doctores y enfermeras ayudando y ahí al pendiente de Max y al pendiente hasta de mí porque iban psicólogas y llegaban y me decían es que te puede dar depresión, te puede dar esto, te puede dar lo otro. ¿Por qué? Porque viene a causa de que acabas de tener un bebé y puede venir como la depresión postparto y me empezaban a explicar muchísimas cosas que, gracias a Dios, pues, según lo que me decían es que nunca tuve nada. Porque, pues, siempre rezaba y siempre me entregaba yo a Dios y decía sé que él va a estar bien. Entonces, pasaron 21 días más que le pusieron el segundo antibiótico y me dijeron se va a quedar una semana más porque la bacteria no se ha ido completamente y no queremos que nos vuelva a pasar lo que pasó la vez pasada que la bacteria se fue y de repente Max ya tenía la bacteria en todo el cuerpo. Entonces, ellos ya no querían, pues, fallar en eso en que me lo llevara yo a casa y que a los 3, 4 días yo regresara al hospital y Max regresara peor de lo que había llegado la primera vez. y después de que pasan los 28 días me dicen Max está curado pero lo tienes que traer o sea, Max está sano pero lo tienes que traer para que sigan checándolo que todo esté bien que la bacteria no regrese que no se haya movido nada que en su cuerpo todo esté como en orden y me dieron como pase para que lo llevara yo con la mejor pediatra del hospital porque no sé cómo se manejen ellos pero me dijeron es la mejor pediatra es quien lo puede ver y ella puede saber a simple vista que el niño tenga esto porque cuando yo llevé a Max la primera vez al hospital que nada más fue a revisión de que Max se sentía mal Max llevaba los ojitos amarillos y yo le pregunté a la doctora ¿está bien? y me dijo sí o sea, está bien es normal porque pues tiene meses de nacido y en ese entonces mi mamá me acompañó al doctor y mi mamá me dijo es que yo no creo que sea normal que Max tenga los ojos amarillos pero como la doctora nos había dicho que sí y le había mandado unas vitaminas y unas pastillas unas vitaminas y un no recuerdo si era un como jarabe o qué era se lo habían mandado y me dijo se lo disuelves en algo y se lo das o sea, en leche o en la misma fórmula y se lo das porque Max no podía tomar agua Max no podía tomar té pues lo que sabemos que los bebés no pueden tomar pero me decía se lo disuelves en la fórmula y se lo das porque son vitaminas y eso va a ayudar a que los ojitos se pongan blancos y pues yo me quedé confiada en eso porque dije pues son médicos y deben de saber deben de tener todo en cuenta pero al final me di cuenta que no o sea la doctora no sé no sé si si se le hizo fácil decir no tiene nada para no hacer estudios o para que su trabajo fuera más rápido no sé no sé no sé qué pasó pero después de 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 esos 28 días me dijeron él ya va a estar bien llévatelo a casa la doctora lo va a estar checando y pues pasaron pasaron días en casa porque Max tenía cita con la pediatra me parece que hasta el mes o mes y medio porque querían ver qué tal era el avance de de que pues ya Max había sanado y pasaron no recuerdo si cuatro días y a Max le empezaron a ir los ojitos como para abajo o sea como como que Max tenía sus ojitos mitad abajo y mitad en en la las pupilas de Max empezaron a ir hacia abajo y de repente le digo a mi esposo ¿sabes qué? que Max no ve decía por pura inercia pues los ojos pues se tienden a cerrarse los ojitos de Max no recuerdo que le hablé a mi mamá y le dije ¿sabes qué? los ojos de Max no están bien y yo ya no lo quiero llevar al hospital aquí porque como que los doctores ya no saben qué hacer entonces necesito otra opción necesito buscar más médicos para para ver la forma de de que pues curen a Max al 100 o sea no puede estar así y Max no puede estar sufriendo entonces tomamos la decisión de llevarlo a la ciudad de México para que unos médicos lo checaran ya que una de mis tías hermanas de una de las hermanas de mi papá me había hecho el favor nos había hecho el favor de buscar varios médicos que ella conoce y me recomendó una neuróloga buenísima la doctora muy muy buena en la ciudad de México y la verdad es que a primera vista que mi tía lo vio pues se dio cuenta de muchas cosas pero ella no me dijo nada ella es doctora entonces pues tiene ética profesional y no me comentó nada me dijo no llévalo con ella ella te va a decir ella te va a decir qué es lo que pues Max tiene y ella te va a dar opciones o te va a dar alternativas entonces saqué la cita con la doctora y la doctora me comentó que por como llevaba Max las manitas porque las llevaba cerradas y no había forma de que Max estuviera ni acostado ni sentado con las manos abiertas todo el tiempo sentía mucha bueno se veía mucha presión en los ojitos y como que Max lloraba cuando lo acostabas porque pues de que no no lograba ver bien pues yo creo que al acostarlo pues no sé yo me imagino que al acostarlo se espantaba o sentía que se iba a caer pues o hasta la misma columna le dolía porque pues no sabemos que era lo que él sentía entonces cuando la doctora nos dijo les voy a dar pues lo que les voy a decir lo que realmente yo veo en el niño y necesito que le hagan una tomografía necesito que le hagan este estudio este estudio y de hecho ella nos mandó al hospital donde le tenían que hacer los estudios a Max porque son estudios que si Max tantito se movía el estudio ya no servía o si Max despertaba el estudio ya no servía entonces pues la verdad la doctora fue muy certera en lo que nos comentó de Max porque dice que bueno que Max tuvo secuelas de la meningitis y por consecuencia le dio hidrocefalia entonces cuando Max le da la hidrocefalia pues yo decía pero por qué o sea por qué tiene que pasar tantas cosas o por qué él tiene que pasar por esto por qué él tiene que pasar por lo otro pero yo creo que pues no podíamos echar grupas a nadie y lo mejor que podíamos hacer en ese entonces era tomar las cosas con calma y atenderlo atenderlo pese a cualquier cosa entonces pues no dejamos pasar tiempo fuimos le hicimos los estudios regresamos con la doctora cuando ya teníamos los estudios y la doctora nos dijo que nos iba a recomendar con uno de los mejores neurocirujanos de la Ciudad de México y la verdad es que cuando llegamos a manos de él fue como nuestro ángel porque Max necesitaba una válvula y él nos dijo ese es su pase para la vida no sé si si conozcan ustedes la la bacteria o si sepan algo de ella pero esa bacteria es súper fuerte y el médico me dijo yo no sé cómo él pudo resistir a dos recaídas de meningitis y una recaída de hidrocefalia porque es muy fuerte dicen niños o sea bebés no aguantan la meningitis a la primera que les llegue esa bacteria los niños fallecen o sea los niños no resisten no puedo entender cómo él resistió dos veces a la misma bacteria no sé o sea el doctor no entendía qué era lo que estaba pasando y me dijo necesito una cirugía vamos a hacerle la cirugía y esa cirugía va a hacer que él viva tranquilo que él viva bien y que él esté bien ¿por qué? porque eso queremos porque queremos ayudar a Max porque queremos que él esté bien que él pueda jugar fútbol que él pueda caminar que él pueda correr que él pueda hacer su vida normal entonces pues después de estar los primeros 21 días en terapia intensiva los segundos 28 días en terapia intensiva pues decidimos hacerle la cirugía con el médico que nos habían recomendado y después de la cirugía vimos un cambio radical en Max o sea fue una cirugía que hizo magia en Max después de la cirugía Max tuvo un o sea Max era un niño normal a Max le regresó la vida Max empezaba a reír más Max empezaba va a interactuar más entonces yo creo que a veces aunque uno no confíe porque pues mi tía me dijo un día todas las cirugías son o sea todas las cirugías tienen riesgo entonces si uno no asume ese riesgo uno no llega a ningún lado dice si no lo haces puede ser contradictorio para el niño entonces pues yo creo que decidirnos por hacerle la cirugía fue lo mejor y el doctor es un ángel porque es un doctor que que te ayuda sin conocerte es un doctor que te da esa paz y esa tranquilidad cuando tú traes desecho el corazón entonces yo sé que que es complicado si alguien está pasando por esta situación que es complicado que que sus corazones calmen con esto que les estoy platicando pero la verdad es que voy a dejar aquí los datos del doctor porque yo lo recomiendo ampliamente y al 100% porque a mí me cambió la vida cambió la vida de mi hijo cambió la vida de nuestra familia y nunca voy a terminar de agradecerles porque amigos familia y de todo hacían cadenas para que Max estuviera bien para que Max estuviera hacían cadenas para que Max estuviera bien rezaban todo el tiempo y siempre me mandaban mensajes preguntándome que como estaba todos estuvieron al pendiente todos o sea al menos los que me han mandado mensaje que me mandaron mensaje desde que Max estuvo en el hospital cada persona sabe quién es y yo se los agradezco muchísimo y nunca había platicado de esto porque pues es algo muy fuerte es algo que que el día de hoy puedo asimilar un poco pero no al 100% muchos me preguntaban que en dónde me encontraba que qué estaba haciendo que por qué me había perdido y hoy les puedo decir que esta es la respuesta esta es una respuesta correcta a todas las preguntas que muchas personas me hacen y quise compartirlo con ustedes porque ustedes están ahí conmigo a pesar de que me distancie tanto de todo aquí siguen y de verdad que estoy muy agradecida y les quería contar esto porque Max es un niño maravilloso Max cambió mi mundo completamente amo a Max como no tienen una idea porque o sea en cualquier momento del día él puede cambiar el mundo diciéndome una palabra diciéndome inclusive dando un abrazo cantando bailando viéndolo bien y les platico esto porque tal vez sé que alguien está pasando por esto y deben de tener fe yo nunca perdí la fe en ningún momento perdí la fe y sabía que él iba a estar bien y que él va a estar bien y que él está bien estoy agradecida con Dios estoy agradecida con el universo estoy agradecida con todo porque está bien y está aquí conmigo su hermano nunca se separó de él diario iba a verlo al hospital y algo que era muy triste para mí es que se paraba al lado de la cuna y le cantaba o le ponía canciones o le ponía según él el teléfono para que lo viera o sea quería y le decía tienes que despertar porque vas a estar jugando conmigo porque quiero que compartas tiempo conmigo entonces pues ver a dos niños así a mí me dolía demasiado pero también me daba mucha fuerza porque yo decía no puede ser que un niño tan chiquito me esté dando esta fuerza porque lo estoy viendo que le está rezando porque estoy viendo que está al lado de su cuna y que diario viene a verlo porque él decía no es que es mi hermano y mi hermano va a estar bien y y cuando salga del hospital vamos a ir a correr a los parques y vamos a hacer esto de hecho recuerdo muy bien que estaba yo hablando con mi esposo de que pues que me sentía mal por todo lo que estaba pasando con Max y muchas cosas entonces Fer me dijo es que no te lamentes o sea no hay que pensar en nada él va a salir bien y él va a estar con nosotros y hay que ponernos felices porque hay que pensar en qué vamos a hacer cuando él salga del hospital a dónde lo vamos a llevar a dónde lo vamos a llevar a correr y y él pensaba en muchas cosas así que a mí me daban mucha fuerza les quería agradecer por escucharme por verme y por regalarme un poquito de su tiempo los amo demasiado y les agradezco tanto tanto amor hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!